hoy en la historia patria 1857 18 de mayo la campaña nacional llegaba a su fin el primero de mayo de ese mismo año y las tropas de costa rica el segundo cuerpo del ejército ingresa triunfalmente a la ciudad de san jose un día como hoy vencedor de la guerra contra el filibusterismo siendo recibido con grandes muestras de alegría por parte del pueblo se les ofreció a los soldados una recepción en la sala magna de la universidad de san frutomás y un tedeo en la catedral de esa forma el país reconocía el heroísmo de esa tropa de soldados valientes y heroicos que defendieron nuestra soberanía y nuestros valores democráticos ante un enemigo poderoso representante a una ideología nefasta como era el destino manifiesto